Se llama Leonidas Issa y ahora tiene el poder de movilización del movimiento indígena. ¿Cómo lo describes tú, Luis Eduardo? Evidentemente, Leonidas Issa es, para empezar, un campesino. Es un campesino, tanto es así, que es el líder del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. O sea, es... Es un campesino. Es un campesino. Es un campesino. Líder de los campesinos. Leonidas también es un anarquista, ¿no? Un tipo que cree que el Estado es un estorbo, que cree que el movimiento indígena tiene que tomar por asalto el poder. Este es un anarquista en todo el sentido de la palabra, que cree que el descontrol en las calles puede ser mejor que el control desde la institucionalidad. Y dentro de esa misma rama de su personalidad, él es un tipo que lucra y vive de la bronca, ¿ya? De la polarización, del conflicto, no de la armonía. Él es relevante en el sentido político mientras se pueda mantener como un bronquista. Este, en realidad es... Es un bronquista, un bronquista de la política. Bronquista. Dale con su bronquista. Un bronquista. Ahí está, Leonidas. Leonidas, quizás, se ha caracterizado por ser... Vamos a darle algo positivo. Leonidas, es relevante en el tablero político. Sin duda, es relevante. Tremendamente relevante, porque el señor no solamente dirige a Conayes, sino que probablemente en el gobierno de Guillermo Lazo lo vas a ver como el gran opositor y defensor de las causas sociales, sindicales y de los derechos de las clases bajas y populares. Bueno, él cree que es el sol alrededor del cual van a gravitar las luchas populares. A ver, yo creo que es un tipo obsesivo. Es un tipo obsesivo. Es una persona que se radicaliza y que se obsesiona en sus temas. Entonces el man es, no puedo llenar mi tractorcito de diésel barato y diésel barato. Dice, quema, quema, quema el país, diésel barato, diésel barato, quema, 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 quema el país, diésel barato, diésel barato, quema, quema. Y a la final luego también dice que es ambientalista, pero quema, quema el diésel barato. Finalmente es una persona obsesiva. Y finalmente lo que es en realidad el señor Leonidas Issa, es un narcisista. Ahí, en la cara, Leonidas. Ahí. Leonidas Issa es un narcisista, un tipo que cree que es más importante que todos los demás. Un tipo que cree que su prioridad, que él es la prioridad del Estado, que todos los demás nos tenemos que joder porque al señor no le gusta el precio del diésel, porque al señor no le gusta cómo están las cosas. Entonces, cuando al señor no le gustan las cosas, que se jodan 17 millones de ecuatorianos porque don Leonidas quiere ir a quemar la Contraloría. Efectivamente quemas tú, Leonidas. Este tipo es un guerrillero, viejo. A este lo que le falta es un arma para armarte la guerrilla. Pero no sé si te has dado cuenta que con todas estas definiciones sale la definición perfecta de Leonidas, ¿no? Si lo lees bien, ahí está. Ahí está. Eso es Leonidas.